Siempre he sido honesta y en verdad no me arrepiento, corazón Siempre volví limpia sin los besos ni perfumes de otro amor Siempre he sido abierta, transparente para ti como el cristal Y hoy como si nada tan tranquilo me dices que te vas, que te vas de mí Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será no nombrarte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte Siempre preocupada por tus triunfos y fracasos, corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor De ti tan pendiente, tal vez ese solamente fue mi error Y hoy como si nada tan tranquilo me dices adiós, solamente adiós Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será no nombrarte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será no nombrarte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte